Nadie en mi familia es empresario y tiene negocios, así que esto es un reto mayor. Pero yo creo que desde pequeñita a mí me gustó este mundo porque yo me compraba relojes al por mayor y los vendía. Compraba pulseras al por mayor y las vendía. Y ya cuando llego a San Juan, yo soy de Cabo Rojo, cuando llego a San Juan me nace la pasión por los negocios. Actualmente tengo estéticas, tengo una en San Juan y tengo otra en Mayagüez. Y también tengo negocios de Airbnb que son casitas que se rentan a corto plazo. Ser mujer, empecé mis negocios a los 24 años, ahora mismo tengo 29. No fue fácil. Pero yo digo que cuando tú tienes las ganas, cuando luchas, cuando te aprendes, te instruyes. Y la motivación, no hay nada en esta vida que tú no puedas lograr. Cuando yo este local que estamos, yo lo quise alquilar. Había tanta gente interesada y me veían a mí como, lamentablemente, una niña de 24 años. Me veían sin experiencia porque mis planillas no eran sólidas. Y fue bien difícil poder decirle a ella, yo tengo las ganas, yo tengo el poder adquisitivo, yo tengo todo. Pero si no hay un récord de eso, no te lo van a hacer. Y yo no escuché ni a mi contable, yo no escuché ni a mi abogado, yo no escuché a mis padres. E hice algo que todo el mundo me dijo que no. Y fue adelantar un año completo de renta para que me dieran el sí, tú puedes venirte a alquilar. Exacto, era una oferta tentadora porque era completamente un año que estaba ofreciendo por adelantado. Es bien difícil porque no es lidiar con los problemas día a día. También es lidiar con los problemas futuros, con problemas que pasan de ahora para ahora. Empleados, lamentablemente, los permisos, el gobierno. Son demasiadas cosas que tienes que tener presentes para poder llevar un negocio. Pero no hay nada que no se pueda, no hay nada que no se pueda. Yo digo, tener un buen contable, un buen abogado y obviamente la experiencia te va enseñando las dificultades. Y ya son aprendizajes. Yo digo que yo más o menos cada tres meses estoy cogiendo un curso. Aunque yo no lo vaya a practicar, un curso de algo relacionado a lo que yo estoy haciendo. Solo que la preparación es sumamente importante. En Sontan ofrecemos diferentes servicios, pero los más que ahora mismo están en tendencia es la remoción de tatuajes con pico laser. Tenemos también el spray tan orgánico, que es un spray tan, es un bronceado. Tenemos la eliminación del vello permanente con lo que es el diodo laser. Y tenemos la griolipolisis, que es para eliminar esta grasita localizada. Yo me creo la mujer superpoderosa. Yo divido mi tiempo para todo. Yo digo que cuando tú te organizas, tú lo puedes hacer todo. Así que yo literalmente tengo una agenda y llevo, primero tengo dos celulares, así que siempre ando con ellos. Y puedo dividir mi vida. Ok, estos días se los voy a dedicar a mi negocio. Estos días se los voy a dedicar a manejar las propiedades, que es 24-7, pero siempre tengo mis teléfonos. Y cuando estoy también en Telemundo como el modelo, pues también tengo mi agenda, tengo mi teléfono. O sea, yo siempre lo tengo todo, porque siempre estoy preparada para todo, pero siempre todo lo puedo lograr. Para mí, un no no existe. Yo todo lo puedo lograr.